Ahora sí, amigos, después de arreglar unos problemitas técnicos, estamos de vuelta con todos ustedes en De Lo Que Uno Se Entera, gente famosa que da la nota. Si no escucharon la presentación, tenemos a grandes invitados del Hexatlón México. Aquí está Gloria Murillo. ¡Yeah! Gloria, ¿cómo estás? Hola, muy bien de estar aquí de regreso, tan siquiera por aquí, para todos los seguidores del Hexatlón y todos los fans. ¿Dónde andas? Cuéntale a la banda, ¿dónde estás? Ahorita estoy en San Luis Potosí, ya saben que yo vivo en Monterrey, pero aquí y allá va a ser un friazo y la verdad sí se extraña la playa. Oye, pues qué gusto verte y tenerte por acá con nosotros para que echemos el chisme. Nos estamos conectando en la cuenta del Hexatlón México para que toda la gente también esté con nosotros, porque ya llegó, ya está aquí el gran Yawi, my friends. Gracias, chiquita. Gracias por esa buena presentación, que no sé si me queda grande, la gente va a pensar que, va a decir, ¿por qué no fue campeón ese tipo? Bueno, bueno, no fuiste campeón porque tampoco está fácil. No está nada fácil, pero ya platicaremos paso a paso cómo se vive todo eso, sí. Oye, y mi querida Gloria, qué bueno que nos acompañas y gracias por estar acá. Qué diferente, ¿no? De pronto la primera vez que tú estuviste por aquellas playas, bueno, que ni eran aquellas, ¿verdad? Pero por las playas del Hexatlón y luego regresar, qué distinto. Sí, la verdad es que sí ha cambiado mucho desde hace, ¿qué fue? El 2017, cuando inició la primera temporada del Hexatlón, ahora que ya estamos a 2024, ha evolucionado demasiado, o sea, yo creo que si me dieran a elegir entre una y otra, la verdad es que las dos tienen lo suyo, pero la primera temporada fue más como un Survivor, entonces me gusta mucho esta última, la verdad. O sea, ¿te gustó más lo último que viviste con todo y que te fue más complicado meter ahí puntos y todo esto? No tanto como que lo que viví, porque siento que lo que vivimos, todo lo que pasamos en la primera temporada, el equipo estuvo súper cool, estuvo súper padre y todo, pero en esta última temporada que estuve, o sea, pues obviamente las comodidades, hasta la barraca es mejor que lo que teníamos en ese entonces de Fortaleza, en la primera temporada, entonces sí se nota mucho la diferencia, pero pues las comodidades me quedo las de la última, ¿verdad? Pero todo lo que vivimos, los amigos, experiencias y todo, la primera tampoco la cambiaría por nada. Como que te acostumbrarías rápido, ¿no? A las comodidades de ahora, podrías acostumbrarte. Oye, imagínate ya, güey, que te hubieran dicho a ti que era todo más tipo Survivoresco que... Mira, yo iba con todo a eso, ¿eh? O sea, la verdad yo no sabía nada de Hexatlón. Hoy por hoy ofrezco una disculpa a los grandes fans, porque me doy cuenta que son una familia de hace siete años. Ustedes saben que yo tengo una familia muy similar, igual de grande, igual de mucho tiempo, de diez años en otro formato, y yo desconocía totalmente, así como seguramente los de Hexatlón desconocen el otro. Entonces cuando llego y me doy cuenta de toda esa gran familia y de tantos años, dije, guau, o sea, estuve perdido por ahí en el abismo diez años, esto es lo mío. No dejo de decirlo, no es porque yo esté aquí ahorita en esta casa, pero es el mejor reality que he hecho en mi vida, me encantó, lo volveré a hacer un millón de veces y lo cambiaría cada uno de los años que he estado en otro reality, lo cambiaría por haber estado en Hexatlón todo el tiempo. Qué interesante lo que estás diciendo y ahorita lo vamos a profundizar. ¿Cómo lo ves, Gloria? No manches, sí, justamente yo también estaba pensando de que es un giro completamente muy diferente, como que al ámbito en el que estás, obviamente no nos conocemos, no nos conocimos dentro del programa, pero pues obviamente conocemos mutuamente, vamos a decir, el historial o algo así. Y es muy diferente el tema como que deportivo, ¿verdad? Ya ha habido muchos realities de comida, de canto, de mil cosas, pero este deportivo realmente sí te lleva al límite, no solo en lo físico, sino como que también te juega mucho acá, que es lo que mucha gente afuera no sabe y la verdad es una experiencia pues increíble, qué padre que lo hayas tomado así. Oye, oye, oye mi querida Gloria, yo quisiera preguntarte cómo manejar el nivel de frustración cuando de pronto llegas, estás adentro, ves que los puntos no empiezan a suceder, que eres parte de refuerzo de un equipo rojo que siempre es muy fuerte y muy poderoso, ¿cómo te fuiste sintiendo en esos primeros días donde las cosas simplemente no sucedían? Este, ay, yo llego Tepa, hola Tepa. Ah, aquí está el Tepa, muchachos. Un enemigo más, un enemigo más. ¡Muchachos! ¿Cómo estás mi Tepa? Todo bien, ¿y ustedes cómo están? Qué gusto verlos. Y más o menos allá, güey. A veces va a subir el mecanismo. Oye, nos estaba contando Gloria a mi Tepa y ahorita nos platicas tú de la experiencia, pues de cómo se maneja este nivel de frustración de pronto que a Gloria le toca entrar y tardar para conseguir ese primer punto y todo esto. ¿Cómo lo viviste? Este, mira, bueno, pues la mentalidad, obviamente estar mentalizado que pues obviamente te están hablando en, para entrar a un lugar donde las personas ya te llevan semanas de ventaja, o sea, de que, y no solo vamos a hablar en el tema como que físico porque afuera todos entrenamos, ¿no? Hablando de los tiros, sí es muy importante que te lleven semanas o así porque pues ya los tienen calados. Afuera ninguno de nosotros entrenamos tiros como para ya llegar y, uy, voy a dar un súper punto luego, luego llegando en mi primer día o así. Pues al final las personas con las que vas a competir, que yo ya también sabía cuando fui, pues son campeonas, ¿no? En este caso, campeona de la sexta temporada, Maki, de la primera, o sea, no eran cualquiera, ¿no? Entonces, más que nada yo desde el principio ya iba mentalizada de que, ok, va a ser difícil, pero me voy a rifar, o sea, lo voy a hacer. No cualquiera levanta la mano, que es lo que pues mucha gente no entiende, porque pues obviamente la gente critica, lo ve desde afuera y piensa que es fácil y realmente no, no es nada fácil lo que hacen los atletas allá adentro. O sea, si lleven ocho, nueve semanas o alguien que entre desde el día uno, pues es difícil ese tema de llegar, adaptarte a los circuitos. Para mí todo fue muy rápido. Yo sabía que yo no conocía ninguno de los circuitos por los que pasaron ahorita, entonces tuve que, ok, me tengo que aprender el circuito, también tengo que entrenar los tiros, tengo que hacer todo al mismo tiempo y así lo sentí, pero es aguantar la presión. O sea, yo desde el principio sabía, voy a tener esta presión por parte de mi equipo de afuera y la voy a aguantar, voy a levantar la mano y voy a ir con todo. Obviamente la primera semana fue la más difícil, afortunadamente el equipo me ayudó muchísimo, también me estuvo apoyando. La segunda ya se estaban dando los puntos, ya se estaban concretando cosas importantes y ya estábamos ahí de que festejando, haciendo un despapalle, porque pues realmente, pues vamos a hablar de que los azules no esperaban que yo empezara a dar puntos, porque yo era el flan o el punto seguro y todo, y cuando los empiezo a dar, pues se empieza a voltear como que, vamos a decir, el juego, ¿no? Y se empezó a poner muy padre, pero pues lastimosamente nos tuvimos que ir a un duelo de eliminación y pues ya me tocó ir con personas muchísimo más experimentadas, ¿no? Que ya llevaban semanas de ventaja y también grandes competidoras. Ana, que ya lleva varias temporadas ahí, que es muy rápida, muy certera, y pues Paulette, que a pesar de ser una novata de las que entró apenas a Exatlón, que no había estado ninguna temporada, es una persona que también ya tiene experiencia en otros realities, y es una persona muy fuerte, entonces también me fue con las mejores y yo creo que por eso no me jugó en contra tanto el tema mental, porque ya también hay que estar consciente, ¿no? Uno como atleta también sabe de que, ok, si no voy bien preparado o no entrené mejor que mis rivales y voy a una competencia de nivel, vamos a decir, primera fuerza o un nacional, sabes cómo te va a ir, ¿no? Pero de todos modos también yo siento que es de valientes levantar la mano porque no cualquiera lo hace, o sea, porque pues hay gente que sí te puedes echar para atrás y decir, ¿no? Y yo aún así dije, está bien, voy y me rifo y voy a dar todo y voy a entregar todo y me voy a quedar ahí en la línea. Oye, pues muy bien, me gusta la reflexión y mi querido Tepa, en tu caso, bueno, a ver, tú siempre acostumbrado, ahí estás mi Tepa porque ya de repente te perdí. No, creo que se nos fue, como que va y viene. Bueno, nada más antes de entrar de lleno aquí con Yahweh, te quisiera preguntar también mi querida Gloria, ¿qué tan difícil es de pronto salir y escuchar estos comentarios porque seguramente los escuchaste de tus compañeros diciendo que ahora sí el equipo ya se veía diferente, que ahora sí ya porque pues estaba el punto seguro, o sea, ¿es hasta cierto punto doloroso? Pues siento que a veces sí te puede afectar si te lo empiezas a tomar como que muy a pecho, pero pues realmente eso de que se me estaba dificultando, como que realmente estaba dando puntos negativos, pues es algo que no decía nada que no fuera verdad, pero también pues hay gente que lo dice de mala manera, gente que lo dice de buena manera, o sea, yo también picudé, obviamente había gente que me estaba diciendo nada más, es que tú te haces esto mal, y para mí era como que, oye, tú también hiciste cosas mal y no te las estoy diciendo todo el tiempo, o sea, tampoco es dejar que te estén pisoteando, ¿no? También soy así, pero pues en general, o sea, yo soy consciente, si yo dijera, ok, estuve desde el día uno, hice súper mal las cosas y me sacaron a las dos semanas y vamos en igualdad de condiciones y si ahí sí, te lo juro que ahí sí me agüitaría y todo, si la gente hace comentarios o hasta mi mismo equipo. Hay problemas dentro del equipo rojo, hay problemas. No, pero espérate, porque además el Pato Araujo te estaba poniendo un entrenamiento como si hubieran fusionado al Zul y Ledesma con Luis Michel y Osvaldo Sánchez juntos, o sea, ¿qué onda con el Pato ahí? Y te estaba poniendo ese entrenamiento. Y te pido el canelo también, o sea. Sí me tocó ver que los azules estaban cotorreando cuando el Pato me estaba poniendo ese entrenamiento, de que, ¿qué le pasa? Y no sé qué. Luego el Pato. Y yo me acuerdo que estaba yo haciendo las lagartijas al Pato. Al siguiente día no se podía mover Gloria, imagínate, por si no la llegaba. Pues hasta Maki le fue a decir por el telefonito, no manches, así no es, o sea, ¿cómo? Sí, 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 yo me acuerdo que me estaba poniendo, Pato me dijo, a ver, ven, te voy a poner esto y lo vas a hacer, y yo, ahí voy, antes de que te bañes, vas a hacer, ya, y dije, está bien, lo voy a hacer, o sea, porque a final de cuentas. Lo hubieras puesto a dieta tú a él. Ya sé, era lo que tú quieras, Pato, pero a Pato no le puedes decir nada porque es muy buen jugador y muy buen tirador. Sí, pero no le puedes decir nada en eso, pero le dices, ok, yo voy a hacerte caso a tu rutina y tú mañana empiezas mi dieta. No, pero no le puedes decir nada a Pato, así gordito, todo llegaba y conectaba, y así a punto, ¿verdad? Sí, también, Pato. Bueno, bueno, ustedes, así gordito. Ustedes no le podían decir nada porque era su, su papá Dios, pero para mí no era nada, señoras y señores. Equipo azul, equipo azul. Cálmate, si te vi, si te vi declarar que Pato era un máster, te he escuchado decir eso ya, güey. Había que darle vida hasta que se pusiera un golpe ahí en la cabeza. Ah, claro, hasta ahí le dimos vida. Ya que la viga hizo el trabajo sucio, ya, ¿verdad? Es karma, es karma. Oye, a ver, espérate porque esto es interesante. A ver, mi Tepa, ¿tú qué? Pues evidentemente conoces perfectamente bien a Pato. Pues era su novio. Bueno, lo escogió del equipo negro y además pues cuánta convivencia en el fútbol. ¿Qué impresión te dio este golpazo que se dio ahora y pues todo lo que sucedió en estos últimos días con él? Donde sí se metió, o sea, pues se le voló el copete, mano. No, yo la verdad cuando vi el golpe o el golpazo que se dio Pato, la verdad sí me agüité mucho porque aparte es un amigo que lo quiero mucho por todo lo que hemos vivido dentro del fútbol, tanto en el hexatlón y sí ver ese golpe y cómo reaccionó el decir, estoy bien, doctor. Este, sí me sacó así de onda, la verdad me puse muy triste, pero al ver los comentarios o lo que dice el doctor que va en mejoría, eso me pone contento y ojalá pueda seguir en el circuito y si no, pues que venga a su casa, estar con su familia, que para mí sería lo mejor. Yo quiero decir algo ahí, Chiquen, porque hubo ahí mucha controversia en la gente y todo, y ellos que son equipo rojo me lo podrán, me podrán bancar con eso, porque dentro del hexatlón nosotros sí somos enemigos, somos lo que quieras, nos molestamos, jugamos todo, pero hay una real amistad, aunque sepamos que somos contrarios, eso no lo ve tanto la gente, nos queremos mucho independientemente de equipo azul o rojo y lo que sea, cuando alguien se lastima, sí nos asusta a todos, sí nos daña a todos, sí todos nos pone ahí a orar con Pato y todo. Yo escribí por ahí un comentario y aunque sé que vamos un poquito desfasados en tiempo y todo, pues sí me preocupé y quise investigar cómo iba Pato, porque fue un fuerte golpe y los golpes en la cabeza son bastante difíciles, entonces yo luego lo escribí ahí con Pato, intenté investigar cómo estaba y ya sabes, la gente que no conoce muy bien, ay sí, tú qué es, si eres equipo azul, ahí no hay equipo azul ni rojo, cuando se trata de la salud de alguien, creo que ellos lo saben que estamos todos unidos. Y esos golpes, a ver mi Tepa, tú lo sabes, o sea, cuántas veces en el fútbol te tocó ver algo así, bueno, simplemente en la selección mexicana, pues a Raúl Jiménez le pasó un choque de cabezas y termina, pero su carrera prácticamente casi casi yéndose a lo peor que puede pasar, ¿no? Sí, Raúl Jiménez, pues de hecho le dijeron que ya no podía jugar fútbol, que era así él quería, y él, pues como todo un jugador profesional, dijo, no, a mí me vale, voy a seguir con mi carrera, y ve, apenas está repuntando otra vez de hace cuánto fue ese golpe que tuvo en la cabeza, y lo que dice Yagüe es cierto, se han fijado diario que hay un contacto de cualquier amigo, sea rojo, sea azul, todos van a ver qué es lo que pasa, en qué pueden ayudar, y eso es lo bonito también del exatlón, o sea, sabemos que hay una competencia, hay una rivalidad entre rojos y azules, pero primero está la persona, y creo que eso es lo que todos, todos los que estamos adentro lo sabemos, y es primero ver por cómo están, y después, sí, el cotorreo, el de, ay, yo soy azul y te voy a ganar y todo eso, pero eso ya es muy aparte. Por eso cuando sucedió lo de Ana Lago, yo decía que ella no había tenido tampoco ninguna intención de lesionar a una compañera de juego, ¿no? No, nadie quiere fracturarle un brazo. Yo que estoy en las peleas profesionales de MMA, quieres ganar y todo, pero aún en una pelea de contacto, de golpes, quieres ganarle, pero sin romperle algo, ¿me entiendes? Claro, claro. O sea, eso podría pasar, pero no lo quieres hacer. Nadie quiere que pase algo de ese nivel a nadie, y menos si, por ejemplo, yo no juego ex-a-boel ni estas cosas porque realmente no me gusta, entonces trato de evitarlo, porque bueno, o sea, mi deporte nada que ver con eso, pero, por ejemplo, siempre existen como que las lesiones, ok, te terminas lesionando, o no sé, lo que le pasó a Lizzy con el codo, o algo así, por cinco mil ex-a-points, entonces es como también hay que pensar, no aventarte las cosas así. Mira lo que hacen los rojos por cinco mil ex-a-points. Mira nada más cómo son. ¿A qué me refiero? O sea, de que al final de cuentas, si a alguien le pasa algo, así sea azul, a veces los rojos son los primeros en acercarse, en ayudar, o al revés, o sea, siempre realmente yo tuve varias caídas, y la primera en ir siempre era Andrea, o algo así, entonces ahí como que muere el tema de la rivalidad, porque es como lo peor que nos puede pasar ahí adentro, es una lesión, y por ejemplo, lo de Pato ni siquiera fue como en un juego. No, coachando. Exactamente, y justo en ese circuito no se puede como que coachar bien, porque hay unas estructuras, eso es como montaña. Exacto. No, y aparte, ahí antes Diana se había golpeado también la cabeza y estuvo con un chichón así, o sea, ya había pasado un accidente parecido. Y es que mucha gente dice, ¿por qué no los cuidan en Hexatlón? Se están dañando, ¿por qué no hacen esto? ¿Por qué lo otro? Ahí es un lugar que es como si estás en un estadio, y en el estacionamiento afuera en la esquina, vas a la tienda y te pegas, o sea, eso no es parte del circuito. Tú puedes ir o no puedes ir por ahí, todos íbamos, yo recuerdo que tienes que pasar y agacharte, y abajo en el suelo hay un tubo, entonces tienes que pasar el tubo arriba y agacharte. Claro que si vas muy intensamente coachando como le tocó a Pato, pues te distraes un segundo. Y vas para atrás. Y te vas en la cabeza. Aparte son dos, como que vio el primero, se agachó para pasar nada más el primero, y en el segundo se paró antes de tiempo y fue cuando se dio el golpe aquí en la cabeza. No, pero le voló bien gacho, sí, es un golpe muy fuerte. Oye, mi querido Tepa, y a ti la verdad es que siento que dentro de todo, ya lo decía Gloria, a veces entrar al hexatlón es difícil. Yo creo que tú entraste bien, ¿eh? O sea, creo que diste buenos puntos, que metiste buena pelea, o sea, no sé por qué siento que eres de las personas, bueno, a todo mundo le cuesta trabajo, pero que no te costó tanto trabajo meterte al rollo del hexatlón, ¿lo vibró bien? Sí, yo la verdad me sentí muy cómodo. O sea, sabía que los circuitos para mí eran nuevos, los tiros nunca los había hecho, pero sí el estar practicando, y la verdad lo voy a repetir, el estar con Pato, que es alguien que tira muy bien, el estar practicando con él sí te ayudaba bastante para dar esos puntos o para mejorar en los tiros. Yo me iba sintiendo bien, creo que me quedo con esa espinita de poder haberme quedado más tiempo en mi eliminación, creo que fue porque yo no hice... Ya no le dieron los pies, ya no le dieron los pies. El pulmón, el pulmón ya no le dio. Pero a parte de Tepa es futbolista, a los futbolistas siempre les ha ido bien en hexatlón, a todos, o sea, a los futbolistas se les da... Es que se la saben, o sea, se la saben, o sea, les hacen así, se caen. Y herido, herido una semana, pues se la va a ir a pechar. Neymar Sazo, Neymar Sazo. La verdad es que se les da, no sé por qué se les da muy bien el hexatlón en general, o sea, no caerse, me refiero de que siempre tienen un 50 para el tiro, para el circuito, para todo, tenemos a Picolín, a ti, a Pato, que han sido buenos jugadores, ¿eh? No, y la verdad, como dice Tepa, tener a Pato, o sea, yo decía, mándenme a uno que explique así, o sea, a mí nadie me explica nada. A ver, a ver, yo ni entrenaba. ¿Quién te acuerdas que fue, en su época de Chivas, el técnico más rudo que tuvieron, así, el que era más gandalla? Pues que hay, hay muchos, pero no sé, así como gandalla, gandalla, pues... O sea, gandalla en el buen sentido, ¿eh? O sea, en el sentido de que los ponía a trabajar y a fletarle y a meterle. La Volpe. Entonces, imagínate... La Volpe, la Volpe. Imagínate un La Volpe, pero transformado en el Pato Arauco, allá adentro, ¿no? De líder, de guía, de todo esto que se ha vuelto, ¿no? Sí, sí, yo digo, el Pato, para mí, yo por eso quería llegar también a lo rojo, sabía que, bueno, mi color siempre ha sido rojo, pero el llegar ahí con Pato y verlos en temporadas pasadas, que el Pato era el que llegaba, sí, llegaba siempre atrás de los circuitos, o sea, del circuito, pero siempre llegaba y conectaba, siempre perfecto, yo sabía que poniéndome con él, iba a mejorar bastante, iba a tener mejores tiros, iba a tener más tiempo en hexatlón, y creo que eso fue lo que me ayudó, al fin y al cabo, también, uno como no conoce los circuitos, y aparte lo platicamos con Yawi, yo lo platicé un día con Yawi, no sé si te acuerdas, Yawi, que dijimos, aparte, estamos compitiendo contra campeones de Jenga, y todos tienen 23 años, y todos de 35, y le estamos dando mucha pelea, la verdad que, si hubiéramos entrado a lo mejor con gente nueva, todavía estuviéramos ahí, ahí compitiendo, estuviéramos peleando en las últimas instancias, pero el también pasar con un Velo, con un David, a mí me ayudó bastante, y si tuviera la oportunidad de regresar, ya sabría cómo llevar a cabo cada tiro, cada circuito, cada presión, que no la sabemos, porque a veces llegábamos todos acelerados, sin respirar, y ya quiero tirar rápido, y no es así, el exatón, exatón es, lleva su tiempo, su calma, su respiración. Pero hasta que lo ves por fuera, ¿cierto? Hasta que lo ves por fuera, dices, no inventes, hubiera hecho esto, esto. Bueno, pero ya el hubiera, no existe, oigan, hay comentarios de la gente, vamos a leer un poquito de esto, fíjate, dice, pese de dar, arriba los rojos, los azules son bien cochinos, para que veas ya, güey, para que veas. Sí, sí, qué. Luego dicen por acá, ojalá y Dios que pronto se recupere Pato, saludos a toda la familia de Pato, y saludos a Sudi. Dice Castro Castro, saludos a Edgar y a Gloria, equipo rojo, siempre rojos juntos. Espérame, déjame hablar, a ver, ¿dónde están los todos? Oye, pero mira, Jessy Flores quiere chisme, dice Gloria, di quién es quien habla de ti dentro del exatlón mal. ¿Quién, Gloria? El Pato, Eliud. Es que subí un TikTok, este, no, pues es que era para uno de los azules, ay, ya sabrán quién es. No, tú diles quién hablamos, claro. Nos llevábamos muy chido, y luego de repente, yo salí, vi que en el capítulo me empezó a decir flan, y que yo era, este, ¿cómo? Que el monaguillo de Eliud, y que le seguía todo el pedo, y que festejaba como si, no sé qué, pues, ¿qué tiene ir a ser de madre? ¿Quién fue? ¿Quién fue de nombres, Gloria? Que yo no sé. Está bien a ser de madre, no, 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 solo quedan que son azules. Empieza con Belli y acaba con... ¿Raptor? ¿Qué? Empieza con Velozzi y acaba con Raptor, ¿o no? Yo sí dije, ay, qué onda, qué gacho, que me digan flan. O empieza con Ani y termina con Andrés. Ah, empieza con Ani y acaba con Andrés. Está bien que soy un flan, pero no lo digas así, tampoco, ¿no? Un flan con caramelo. Oye, oye, espérate, dice, dice acá María Guadalupe Vera, ¿a poco Yagui tiene el mismo cuerpo que Pato? Si no, que enseñe. Ahí les voy. ¿Tiene el mismo cuerpo que Pato? Ahí les voy, pero es que sería cambiar el formato de este Oye, dice... Le quiero preguntar también algo a Tepa por aquí, ¿eh? A ver, pregunta, mira, a ver, está interesante eso, que también ustedes se hagan ciertas Preguntas. ¿Qué le vas a preguntar, Gloria? Oye, ya tuvieron un mes ahí y no se preguntaron nada. Porque yo a Yagui le tengo unas preguntitas aquí que quiero que me cuente de cierto romance, pero, ¿eh? Algo medio polémico, es que a mí, ahorita estoy diciendo que Pato te ayudó. Yo quiero saber en qué semanas Pato te puso a entrenar a ti, así como a mí. No, en el segundo uno, esa yo te la puedo contestar. Esa yo te la puedo contestar, Gloria. Llegó, Tepa dijo, yo quiero dormir con Pato, yo quiero dormir, el primer dijo, yo quiero dormir con Pato en su habitación, porque ganaron la villa. Y a partir de esa noche, de la primera noche, Tepa era otro. O sea, yo le veía la magia en los ojos, la luz en los ojitos. ¿No crees que pasó algo en esa noche? Pues seguramente le dio las estrategias para ganar, le pasó los poderes. Yo nada más los veía jugar parchís y todo, ¿verdad? Y yo me acuerdo que cuando yo salí, ya después vi ahí comentarios de la gente que decía, ay, qué feo Pato, ¿por qué no pone a entrenar así también a su compadre, el Tepa, y no sé qué? ¿Por qué pone nada más? ¡Órale, mi Tepa, defiéndase! Pues yo dije, a ver, a lo mejor y antes lo ponían y cuando yo llegué ya, ¿no? No, sí me ponía, yo me ponía solo, tampoco era que él llegaba y me ponía, yo me ponía, lo que hacía así a Pato era corregirme. Decía, a ver, Tepa, te estás pagando mal, te estás tirando mal, pero como tal así ponerme, ven, te vamos a practicar, no fue así. Era más yo que le decía, Pato, ayúdame a corregir cómo tirar una empanada, cómo tirar un corcho, porque aparte yo me ponía a hacer ejercicios, o sea, apetos y eso me ponía a hacer yo, pero el corregirme sí le pedía ese consejo a Pato porque sabía que él es de mucho ver cómo uno se para, cómo llega el tiro, cómo replicar. Eso es verdad, mira, yo siendo azul, no sé qué pasaba, que la gente no lo ve, digo, porque no sale, pero incluso Eliud y Pato, así como que por debajo del agua, me daban dos o tres consejitos, o sea, muy dentro del fondo de su corazón, como que querían que yo permaneciera un poquito más. Ojalá el Velociraptor te hubiera aconsejado, ojalá me hubieran aconsejado así. Ya huí, ya huí, pero no los agarraste, porque no ganaste. No los agarré, ah, bueno, bueno, es que eso ya es diferente, ¿no? O sea, ellos me podrán aconsejar, ellos me podrán aconsejar, pero pues yo soy necio, yo le voy a hacer caso a mi equipo azul, yo no entreno, yo nada, yo pierdo porque no te quiero. ¿Y cuando Ernesto, el gran campeón, te quiso aconsejar algo, ya lo habías echado para afuera? No tuve que despachar, a mí no me anden aconsejando así al momento. Ah, ¿y a poco tú fuiste el nacer de Ernesto? Ya sé, es que ¿saben qué? Yo cuando vi correr a Ernesto, yo dije, este va a ser el campeón. Y mira, y me dio miedo, me dio miedo y dije, no, lo saco ahorita o chao. Pero también él, yo creo que también él pensó, dijo, ay, voy contra el Jagui, este que ni es tan atleta, este viene de la Capul. Eso todos lo pensaban, ¿eh? Nadie me quería, ¿verdad, Tepa? Ni rojos ni azules me querían en el equipo. Y este, y al final me llevé bien con todos. Creo que vieron un poquito más de mí que no se esperaban, porque en los circuitos lo pasábamos como locos, como kamikazes, o sea, contra lo que fuera. ¿Por qué crees que nadie, ya, ¿por qué crees que pasaba eso de que nadie? Pues por su pasado. Claro, por los prejuicios, porque eso, los prejuicios siempre existen y siempre, y existirán por siempre, y yo lo sé, entonces ya no me, no me preocupo. Que además, oye, dicen acá que puro, que puro lanzamiento de Jaibolina. Puro lanzamiento de Jaibolina. Me hubieran dado unos shots y van a ver cómo, cómo le atima todo. Oye, oye, mira, la gente dice acá, lo malo es que Gloria llegó ya muy avanzado de Hexatlón porque es buena en la competencia. Luego dicen por acá, lo que pasa es que el entrenamiento era diferente y tal vez Pato apoyaba de forma distinta. Saludos. Hola, soy Roja desde que pasa Hexatlón. Ahorita le pregunto a Yagüey eso porque ese tema lo voy a tocar ahorita con él. Pérenme tantito. No asusten. Dice Jocelyn, todo está arreglado en ese programa. Ah, ¿cómo piensa eso la gente? Yo me río porque diario veo un comentario de esos. Está arreglado. Le están dando chance a los azules. Rosy que apoya a los rojos. Rosy que apoya a los azules. Yo estaba ahí parado, yo se los digo. Yo que soy un tipo que me vale arruinar los realities, que me vale si me corren de cualquier lugar. Yo les digo, no hay nada arreglado. Ojalá estuviera arreglado. Ojalá estuviera arreglado porque yo seguiría ahí adentro. Así se los digo. Exacto. Para preparar el show, ¿no? Oye, justo lo que dijiste ahorita, Yawi, a mí me llamó mucho la atención lo que dijiste de que a ti te hubiera gustado como que también un azul hiciera más o menos esos tipsillos que daba Pato o Eliud. Me tocó platicar con Nano, que acaba de salir eliminado. Ajá. Justo ese tema. Y sí me dijo que, por ejemplo, eso de que, por ejemplo, Pato me traía así y Eliud y así me dijo. Eso me gustaba. Dice, a mí también me hubiera gustado que hicieran eso de mi lado. Siento que me faltó un poquito. Hasta el mismo Eliud, hasta el mismo Eliud, cuando yo salí, dijo, Yawi no tenía que... O sea, Yawi le faltó una guía. Alguien que lo guiara porque tenía mucho potencial. Es que al final lo que tienen los rojos es eso. Es que como son atletas de alto rendimiento, son grandes líderes y saben, ¿no? No sé mi tepa si no te pasó. O sea, a ver, tú que estás acostumbrado a una alta competencia, que de pronto voltees y veas a un tipo como Eliud, veas a un tipo como Pato, a una misma Mati. O sea, gente que está ahí, que lleva mucho tiempo, tienen un liderazgo diferente al de los azules. Es que yo no digo que sean malos, pero lo que ha faltado a lo mejor es ese... Sí, se hace falta. Que a lo mejor hubiera puesto ahí otro... Que también no me arrepiento, ¿eh? Algo que había... Mira, algo que había era que... Mira, algo que hacía Pato y Eliud era que cuando estabas tirando, ellos dos, nomás ellos dos con esas voces decían, Tepa, un poquito a la izquierda, Tepa, estás muy arriba, Tepa, muy abajo, y los azules eran nomás... No llevan, no llevan, nomás necesitaban a... A lo menso. A distraer al equipo... Sí, al equipo rojo, pero lo que era Pato y Eliud era, sí te corregían. El lado está muy abajo, tíralo más recto, más dobiado, y al último cuando pasaba el punto, te decían, ¿qué te faltó? Te corregían si volvías a pasar para que no volviera a pasar lo mismo. Nada más que el Tepa no les hacía caso. Ah, Tepa, ya se la regresaste. No les hacía caso, el bichetero. Pues duré nueve semanas. Les hubieras hecho caso, mi Tepa. Sí, pues duré nueve semanitas, ¿eh? Híjoles. Oye, te juro que en esa semana en la que yo salí, no, Tepa estaba así, ¿eh? Sí, los traías en la garganta, mi Tepa. Después de mi salida, esas siguientes cuatro semanas ya eran gratis, porque venía Navidad, venía Riesgo, las niñas. Entonces yo le dije a Tepa, te aventaste tres semanas ahí más de gratis. Si te traía de hijo, ya, güey. No me cuido de nada más que una vez. Ah, sí. No le ganabas a ya, güey, Tepa. Te traía que ir cargando. A ti, a Javi Cortés, lo traía así. Bueno, pero porque Javi estaba lastimado, Javi estaba lastimado. No, no, el problema es que lo traía de hijo y fue el que me sacó. Ese fue el problema. Oye, oye, Tepa, ¿pero qué está más difícil? ¿Una concentración para una liguilla, para un campeonato, para una pretemporada, o estar concentrado aquí en el hexatlón? No, la verdad, yo creo que en el hexatlón. Es tanta la presión, tanto... Puro hacer corajes, diles. ¿Mande? Puro hacer corajes. El Tepa ganaba, el Tepa te ganaba y regresaba a la banca y te saludaba, te daban abrazos y todo. Le ganabas y se ardía. Y le comía la lengua al ratón. O sea, se iba a... Si no, hey, si no más fue una vez, Javi, que no empiece a dudarte. No, 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 no. Que le pregunten a los del América cuando perdía un clásico, ¿cómo les iba, no? No, ni los bolsillos no dejen hasta... No, mentadas y todo. Pero sí, la presión que tienes en el hexatlón, la verdad que sí es muy fuerte. Digo, eso es diferente lo de fútbol, lo de estar en una liguilla, una final. Pero el estar ahí en el hexatlón, la verdad, es complicado. El estar al día a día compitiendo, sabiendo que a veces das puntos, a veces en la semana no das puntos. Entonces sí es algo difícil la presión. Pero a mí me gustó, la verdad. Fue una presión chida, una presión que la volvía a vivir nuevamente cuando me dijeran sin pensarlo. Mira, eso es interesante. ¿Y tú regresabas, Gloria, o no? La verdad, sí. Y fíjate que yo me quedé con la espinita y de hecho sí les dije ahí a la gente del hexatlón, de que, oye, ¿sabes qué? Claro que me encantaría que me volvieran a invitar a otra temporada desde el día uno. Porque, ¿sabes qué? Cuando yo estuve en la primera temporada también fui refuerzo. Entonces, me hubiera encantado llegar desde el principio y poder ahora sí de que te lo firmo, que si en la siguiente temporada me traes el día uno, ya llego 100%, o sea, entrenada también de tiros y todo. Porque justo los que están ahorita en esta temporada, que son los que nos sacaron aquí a los tres. Que nos vuelvan a meter, ¿no? Ya están detenidos. Llevan una temporada antes y todavía a veces otra o tres más temporadas que nosotros seguidas. Entonces, ellos ya traen el timing de los tiros, ya se conocen los circuitos, ya pasaron muchas veces por el circuito. Entonces, quieras o no, sí tiene mucho que ver que, por ejemplo, no sé, vamos a hablar de que Lili lleva tres temporadas seguidas ahí adentro y ya se sabe, vamos a decir, que los circuitos, cuáles son las mañas. Eso no se sabe ya ni el precio de las tortillas. Es que dice que el programa ya no se llama hexatlón, que el programa ya se llama A ver cuándo gana la bestia. O sea, ya de esos, de esos se trajo. Oigan, oigan, como... Creo que esa es su temporada. Como si fuera brujo, ¿eh? Ahí les aviso, Rojos. La bestia campeón. Ya se dijo, ahí nomás, viejón. Yo también creo que ya tiene que ser la hora de la bestia. No, 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 no. Mira, se me cayó mi gallo. Mi gallo y mi hermano. Yo quería que Pato fuera campeón. Yo pensé que Pato iba muy bien. Iba muy bien. Pero sí, la bestia es, con todo respeto, sí es muy bueno. Anda en un... ¿Quién crees que le enseñó, papá? En un nivel muy alto. Anda plinísimo, plinísimo. ¿Quién crees que le enseñó a la bestia a todos los trucos? No, a ver, a ver. Yo no, yo no. Yo no puedo hablar de la bestia. Yo no, yo no. Yo no. Oigan, mi querido Tepa Gloria, yo les agradezco mucho. Sé que han hecho el esfuerzo de tomar esta comunicación, de tomar este contacto. Gracias de verdad a los dos por estar, por conectarse, por saludar un poco a la banda aquí del hexatlón, por compartir un poco de estas experiencias. Pero nos tenemos que quedar con los buenos ya, con los azules. Muchas gracias, chavos. Oye, no, este cómo es. No, pero luego cuando anden por acá, por Ciudad de México, le caen a Casteca y seguimos platicando con todo lo que da, ¿no? Claro que sí, con gusto. Claro que sí, gracias por la invitación, por estar aquí platicando. Y bueno, te quedas con un azulito ahí, malón. De medio pelo, de medio pelo. Le voy a preguntar cosas de romances, así que por eso no los quise inmiscuir en estas conversaciones. Oigan, no se quieren quedar. Yo ya me tengo que ir. Gracias, Tepo. Gracias, Gloria. Avise. Bye. Gracias, gracias. Nos vemos bien, güey. Cuidado, hermano. Bye, Gloria. Gracias. Gracias, gracias. Gracias a los dos. Dios nos bendiga. Bye, bye. Oigan, y bueno, aquí está ya, güey, que está en lo presencial. Ya nos podemos quitar esta cosa. Eh, no, mi hermano, es que, a ver. Ahora sí viene lo fuerte, ¿no? Sí, claro. Claro, porque lo que todo mundo quería y lo que todo mundo quiere saber es qué pasó con Maki. O sea, a final de cuentas, eso es algo que yo, yo de verdad, te lo prometo, no lo vi venir, ¿eh? No, pues ni yo, ni yo. Cuando todo empezó, porque ya ves que Maki es muy acá, como de la, como de la altalcurnia. Sí, sí, sí. Como si fuera un equivalente a ser la de las lomas de allá y todo. ¿En qué momento, en qué momento te le cruzaste? Yo tampoco sé. Yo tampoco sé, chicas, pero, eh, te digo algo, es, creo que, creo que fue la, la magia de llegar sin prejuicios. Ajá. Bueno, por mi parte, porque de, de parte de Maki, estaba lleno el costal de prejuicios. Lleno. Y con justa razón, pero yo entiendo, yo donde me paro, sé que ya me están juzgando. Ajá. Por mi pasado. Sí. Y que también. Que además, a ver, espérate, es un pasado exitoso, eh. No, a mí me encanta. A mí me encanta. A mí me encanta. ¿Qué pasa? Pues, ¿qué? Pues, le fue bien en otros reality. Y sabe, güey, pues, esto es bueno. ¿Y sabes qué le gustó a Maki? Que yo le, que yo le llegara a hablar con la verdad. O sea, a mí me decía, es que dicen esto de ti, y esto, y esto, y esto, y esto. Y yo, ¿sabes qué? Sí. Y sí. Y sí es cierto. Y hasta por más, ¿sabes? Pero, ¿qué es lo importante de eso? Bueno, de vivir y disfrutar todas tus etapas, y llega un momento en el que las cambias, o las evolucionas, o te quedas en ellas, ¿no? Claro. Yo decidí modificar muchas de ellas, aprender de muchos de mis errores, hacerme una mejor persona, y buscar una mejor versión propia siempre. Pero es que, a ver, y antes de ir directamente a lo que pasó con Maki, o sea, ya lo dices, hay un pasado ahí. ¿Por qué decides tú entrar a un reality totalmente diferente a lo que nosotros te teníamos acostumbrado a ver, más allá de saber que eres un atleta y de que las artes masiales mixtas, bueno, pues, están ahí también, ¿no? Claro, pues, es como el mostrar otra etapa que la gente no ve. O sea, la gente tiene que tener muy en claro que los que me conocen por otros realities, me conocen de un mes, de doce que tiene el año. Claro. Y ese mes se repite durante ocho meses o todo el año en la televisión. Entonces, la gente claramente cree que yo soy ese todo el año. Que estás pedo todo el... Exactamente. Un dato que les brincaba mucho ahí en Hexatlón a todos mis compañeros, es que, por ejemplo, yo no tomo ni para comer ni una cerveza. O sea, no me gusta. En realidad no me gusta. Sí lo hacía en mis temporadas de reality. Todo el mes, como dices, estábamos ebrios. Pero fuera de ahí, yo no tomo. Nunca he tomado. Nunca he tomado. Nunca he tomado ni en una comida. Nada, porque no me gusta. No que lo vea como algo malo. Sí, o sea, estás más cercano al área del deporte. Por mucho más, pero la gente nunca vio eso, porque pues no se mostraba. Siempre mostraban la otra faceta, ¿no? Entonces, yo no tenía problema con que la gente lo supiera o no, porque al final es algo mío. Yo tengo gimnasios. Yo, desde que despierto hasta que me duermo, vivo muy cercano el deporte, la salud física, la salud mental, la buena comida, nutrición, todo ese rollo. Y ahorita que la vida me da la oportunidad de entrar a Hexatlón, es donde yo mismo me sorprendo. Yo también digo, guau, yo pensaba que durante 10 años estaba en lo mío. Y no, no. O sea, ¿sientes que ahora que probaste lo que es Hexatlón, es lo tuyo? Es lo mío, porque estaba con gente, con otros valores, con otra cultura deportiva, con otra ambición, con más sueños. No que esté malo otro, lo repito. Nunca le voy a dar la espalda a donde inicié. También me gusta, pero esto es otra etapa completamente desconocida y que hoy, que ya la conozco, digo, guau. Y si mañana te hablaran y te dijeran, oye, hay otros realities, pero más rudos, como Survivor o como La Isla, ¿le entrarías? Pues, mira, yo soy una persona que me gusta experimentar, me gusta probar de todo. Claramente sería un buen reto para mí, nuevo, pero sí difícilmente creo que superaría Hexatlón. O sea, tú te quedarías en Hexatlón. O sea, si están las dos... Y me dicen Hexatlón, o lo que sea, tomo Hexatlón. Si está por individual uno de supervivencia o algo así, claro que lo tomo. O sea, a mí los riesgos, las nuevas facetas, los nuevos retos me gustan mucho. Entonces, lo tomaría sin pensarlo dos veces, pero con Hexatlón me quedo, me caso, me encanta, me volvió loco, me fascinó. ¿Y crees que estuvo bien que hayas terminado siendo azul o te hubiera gustado más ser rojo? No, no. Ahorita platico con ellos, con los rojos, y a pesar de tener una disciplina muy superior a nosotros, a los azules, yo no cambio el ser azul. O sea, y te lo digo desde el punto que a mí nadie me quería ni rojos ni azules. Yo caí por suerte en el azul porque quedé... Porque acuérdense que Yagui viene desde este famoso negro. De draft, ajá. O sea, desde que hubo un draft. Ajá. Algo que me ayudó mucho a vivir el Hexatlón de la manera en la que yo la viví muy particularmente fue que yo sí no tenía idea del Hexatlón. O sea, a ti te avisaron un día y te dijeron, oye, hay un proyecto que se llama el Hexatlón. Como diez días antes, ajá. ¿Le quieres entrar? Yo conocía que existía y que era de competencia. No sabía la parte de reality, no sabía que existían medallas, no sabía que existía porcentaje, no sabía que había supervivencia, que había Xaboul, que había... No sabía ni siquiera que llevaba siete años eso. Yo pensaba que era exitosísimo y que tiene un fandom espectacular. O sea, la gente de Hexatlón, yo pocas... Mira, una vez, no sé si te contaron ellos allá, se hizo una firma de autógrafos en un centro comercial. Tuvieron que cerrar el centro comercial. Yo estaba ahí y de verdad yo no daba crédito que decía, ¿en qué modo? O sea, ¿es Luis Miguel el que está aquí? ¿O qué onda? O sea, y eran los atletas del Hexatlón. Y de todas las edades sigue este formato, la gente y todo. Y yo no sabía nada de eso. Entonces, yo llegaba y este... ¿A quién le quitábamos el porcentaje? Y yo decía, pues a mí. O sea, yo no tengo un rollo, quítenmelo. Ya cuando me di cuenta, ya estaban todas las eliminaciones todos los dos. Y ahí ya todo atorado, todo el tiempo. Porque todo el tiempo me quitaban porcentaje. Entonces, sí me quedo con esas ganas de volver a ir. Sé que voy a volver a ir porque... Bueno, porque lo quiero vibrar así, lo quiero atraer. Pero sí, toda la producción, por ejemplo, quedó muy feliz con mi participación. Los integrantes también. ¿No te regañó el señor Limón? Porque él es regañosito, ¿eh? No, no, yo sé. No te tocó, no te tocó. No, no, no. Quedaron muy a gusto con mi participación. Mr. Ali. Justo pensaban que yo iba a ser un desastre, ¿no? Y digo, sí, podría ser un desastre en muchas cosas, muy juguetón. Pero en cuestión de deporte, de competencia, eso me entra la garra, me entra el corazón. Y voy con todo. Entonces, a mí, te repito, llegar de cero a un lugar completamente desconocido, no informarme ni siquiera de cómo son los circuitos ni nada, me gustó mucho. ¿Pero en qué momento agarraste la onda? O sea, ¿en qué momento fue cuando dijiste, ay, güey, creo que esto es... O sea... No te da tiempo, no te da tiempo. Ya cuando estás ahí... Digo, le platico esto a la gente para que se logre meter un poquito en el papel más de participante. Porque desde afuera se ve muy bonito, se ve muy fácil. Y toda la gente les va a decir, ay, no, desde afuera se ve muy fácil y todo. Pero yo los quiero acercar un poquito más desde el momento en que llegas, te paras. No se ve como en la tele. Se ve gigantesco. Se ve inmenso. Ves luces, explosiones. Ustedes ven la explosión. Guau, se ve muy bonito. Sí, ahí te explota en la oreja cuando no te lo esperas. Te asusta. Vas compitiendo. Tienes que ir viendo, a ver, ahí en la tele se ve que brincan, corren, dicen, ah, sí, ahí, qué habilidosos son. No. Tú tienes que llegar y decir, a ver, me voy a aventar de aquí. Hay colchoneta. Está flojita, está dura. Me voy a torcer, no me voy a torcer. Me puedo aventar de aquí o no. O puedo jalar esto duro o no. Esto está tenso o no. Son miles de detalles que tú vas viendo desde antes del banderazo de salida, ¿me entiendes? A mí me tocó, bueno, yo estuve participando en Survivor y justo pues era ahí en Dominicana también y entonces nos tocaba a veces ir en las camionetitas y ver los circuitos de Hexatlón. Entonces volteamos y decíamos, ¿es en serio? En la tele se ve más chiquito. Sí, en la tele se ve, y te digo, es muy fácil verlo en la tele porque van dos hormigas corriendo y dicen, ah, una le ganó a la otra, ya, a ver el tiro. No. Dentro de todo ese segundo que el televidente dice, ah, ganó este o el otro porque en eso se les resume. Dicen, a ver, ¿quién fue más rápido ese? Sí. Dentro de eso, nosotros como participantes estamos uno contra otro. Por eso ven que se persinan, rezan, hacen quién sabe qué trucos, porque en realidad estás viviendo un momento de competencia, de preocupación. No, por supuesto. De uno contra uno y de ganarle a fuerza. Entonces te persinas, le rezas a quien puedas, fijas tu meta en el final y quieres no torcerte, no dañarte, no pegarte y ganar. Dice por acá, hola desde Tabasco, me hubiera encantado que permanecieras más tiempo en Hexatlón. Dicen, arriba los azules, dice Marta. Dice por acá, arriba azules, Betty Méndez. ¿Cómo no? También Adriana Romero pone muchos corazones azules. Rocío Juárez, arriba los azules. Hay muchos azules, ¿eh? Digo, yo creo que los rojos tienen un fandom bastante grande, bastante tóxico, igual que el nuestro. No, pero mira, Juárez, 100% azul ganen o pierdan mis favoritos. Eso, ¿cómo no? Claro, también aquí hay muchos que sí también apoyan a los rojos. Fíjate que yo desde mi corazoncito azul, no estoy peleado con nada de los rojos. O sea, veo cómo comentan, veo que ustedes son quienes le dan vida al Hexatlón, realmente rojos y azules. Y gracias por apoyar este... Y no falta el que revienta también. Mira, aquí te dice Erika Ramos, pasado exitoso de poco hombre. No, bueno, o sea, también hay mucha gente que revienta. Claro, y para eso estamos. O sea, para eso nos vendemos, para que la gente comente para bien o para mal. O sea, ¿ya no te afecta la opinión de la gente? ¿Ya lograste tener esta piel dura, como dicen por ahí? Fíjate que nunca me ha afectado, y creo que algo que me ha ayudado a eso, a que no me afecte, es que muy en particular, yo nunca busqué ser famoso, yo nunca busqué estar en un... Yo entré a mi primer reality, tengo encima casi 15 realities. Desde el primero que hice, fue una casualidad. Yo no lo busqué, yo no lo quise. ¿Cómo fue te hablar o no qué? A mí me encontró una señora en un restaurante, y me dijo, oye, hijo, te invito a esto, ta, ta, ta. Y yo me metí a eso. Yo nunca hice un casting, yo nunca me metí a buscar esto. Entonces, cuando no quieres ser famoso ni nada, a mí los likes, el número de seguidores, si mañana me deja de seguir Medio Mundo, o me sigue lo doble de lo que me sigue. Pero no te emociona el de pronto voltear, si tengo tres millones en Insta, o sea, está chido, ¿no? No, no. Te lo digo en serio, y te lo digo en... De verdad me han preguntado, ¿cuántos seguidores tienes? No sé, y me fijo. Ah, tantos. ¿Por qué? Porque yo ni siquiera estoy utilizando mi plataforma como para negocio. ¿Sí me entiendes? Sí. Yo, de repente salen cosas. Que podrías, claro. Es lo que te iba a decir. Que podría. No me cuesta mal que lo hicieras. Pero yo tengo una vida muy aparte de otros negocios. Yo tengo una concretera, yo tengo ropa, tengo gimnasios, tengo todo eso. Y mis redes sociales son algo que de repente entra. Entonces, en el momento que yo no busco eso, que los números de mis redes sociales y los comentarios se vuelven... Los positivos, claro que los tomo. Y los negativos también los leo, pero estoy muy acostumbrado a dejarlos pasar. O sea, no me clavo nunca con eso. Pero sí que también sí está chido el recibir amor de la gente, ¿no? Sí, claro. No, eso está estupendo. O sea, por eso te digo, los leo y me gustan mucho. Pero yo veo mucha gente que los comentarios buenos los pasa desapercibidos. Y con los malos, hasta les contesto les clavan. En vez de hacerlo al revés, ¿no? Yo entiendo cuando alguien critica, que lo hace desde su perspectiva, desde su sentir y todo, y digo, bueno, lejos de enojarme, digo, híjole, pobre chavo, pobre chava. Que ni te conocen, además. Que ni me conocen ni me conocen ni me conocen ni nos vamos a conocer. Exacto. Oye, mira, dicen por acá, azul por siempre, dice por acá, ya miren lo que te digo, Yawis el típico yo, 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 yo que he urgido de atención igual que Maki. Bueno, pues a lo mejor por eso se atrajeron, quién sabe. Claro, los surgidos atrajeron. Pero a mí lo que me daba risa, a mí lo que me daba risa era que Maki, a ver, yo conozco bien a Maki y sé que es una persona que no es fácil. No, nada fácil. Nada fácil mi Maki. Mira, desvíe mucho tiempo la pregunta, pero ya, ya voy a sacar, entonces ya la voy a tomar, ya la voy a tomar. Es que, es que, a ver, cuando tú le dices, no, pues es que hay que fluir y ella toma eso como una red flag. Sí. ¿Por qué, cabrón? Es lo que no entiendo, nadie la entendemos, decimos, por, yo estoy haciendo fluir. Ajá. Mira, gracias a Dios tengo una manera muy, muy, ¿cómo te digo? Pues muy chispa para salir de, de esos pequeños problemitas que no deberían ser problemas. O sea, si yo, si tú le dices a una persona, oye, quiero fluir, o sea, a mí me dice una niña, oye, quiero fluir, me refiero a que, pues quiero conocerte, Pero es que sintió que no te querías comprometer, ¿no? Sí, ella lo sintió así. Yo le dije, pues realmente ahorita aquí adentro, no, no me quiero comprometer. O sea, yo no busco una vida de casado en Hexatlón, no busco ser pato y sudi, no, 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 o sea, llevamos 24 horas de conocernos, Maki, o sea, vámonos con calma, vamos a conocer. Pero es intensa, es muy intensa, Maki. Yo la quiero mucho, la aprendí a querer a pesar de, de todas esas cosas que pasan por su mente, y creo que es una persona que me sumó mucho, y que yo también pude ayudarle sumándole algo, o sea, aprendí mucho de ella, fui paciente, buscaba la manera de no hablar como yo suelo hablar, que voy directo y digo eso, sé que estoy con una persona que le da mucha mente a las cosas, o que sobrepiensa las cosas, entonces busco las palabras más correctas para llegar con Maki. Pero, pero, ¿sí te gustó Maki? Sí. tú la veías y decías, ay, qué mujerón, mira, ¿qué pasó? ¿Cómo fue dándose? No fue así, no fue así como una atracción física, fue más una atracción de, es que, o sea, voy a hablar y van a decir, sí, ajá, ya güey, no te creo nada. Bueno, yo te creo, tú dime. Fue como un tema más de estar en Hexatlón, y como un tema, como más espiritual, como más de, de más valores, de, de que hay más tiempo ahí en Hexatlón, sin distracciones, sin redes sociales, sin celular. Maki en una ocasión me dijo, qué bonito que me hayas conquistado, eh, sin cosas de afuera, refiriéndose a, a detalles, a dinero, a tal, porque realmente estás en un reality, y todos tus sentimientos, se, tú que has estado ahí, lo sabes, te vuelve, se vuelve tu vida, porque no hay distracciones. Son años perro, no los días, o sea, es como un día, son como si fueran siete meses. La gente no entiende eso, la gente no entiende que un día es mucho tiempo ahí, porque estás 24-7 con una persona todo el tiempo, hablándose de todo, conociéndola, y sin distracciones, no está tu celular sonando, no está la tele, no está. Y te había pasado eso, güey, de que pudieras conquistar a alguien solamente. Siendo tú. Siendo tú, sin que hubiera cosas alrededor. Pues me ha pasado, porque es el efecto reality, entonces yo estoy muy acostumbrado a estar. Claro, en este caso. En realities, sin distracciones, sin carteras, sin restaurar. ¿Fuera de un reality te ha pasado? Pues, lo he llevado. No, simplemente te hace ser tú. Entonces yo cuando llego, por eso mucha gente me dice, oye, Yago, ¿y cómo le haces todo? Y yo el único consejo que les digo es, sé tú. Claro. O sea, no la impresiones con cosas, con dinero, con lujos, con, o sea, usa lo que puedas. No sale en el reality, pero yo a Maki le hacía un letrerito ahí con piedritas, o no sé, tu imaginación empieza a volar. Romántico, romántico. Empieza a ser más creativo. Y en ese sentido, a ver, a mí no me quedó muy claro qué pasó, porque sí, ahí él ve suave y todo, el rollo y todo. Pero, ¿pero qué? O sea, tú la estás esperando, tú vas a querer que pase algo afuera, ¿no? ¿Qué? Es, es, es muy complicado, porque, y es algo que la gente no deja de preguntarme. Yo me despedí con Maki, y le dije que, que ok, que la pasamos muy bonito, ella también la pasó muy bien. ¿Nos vamos a seguir conociendo afuera? Claro que sí, porque para mí es una persona especial. No creo que afuera pueda funcionar por nuestra forma de ser, no que, no que yo sea malo o bueno, ni que ella sea malo o buena. Simplemente acá ya hay distracciones, hay negocios, hay tiempos que atender, hay tareas, hay que ir al gimnasio, cada quien tiene sus labores diferentes, ya no estás de lleno en el tiempo, pero sí la quiero conocer, sí lo voy a hacer. Pues es que si tienes un noviazgo aquí afuera, pues también tienes que, que chotarte todo eso. tienes que atenderlo, claro. Entonces, pero yo entiendo que Maki es muy complicada, en ese, en ese sentido. Y en todos. En Maki puedes estar hablando de algo normal, y cualquier mala palabra, cualquier mal paso, se puede desatar en una pelea, se puede desatar en crisis, en, en por qué dices esto, y tú, sin saber, el, el ejemplo claro de, oye, vamos a fluir, tú estás platicando así, y en su mente, ya se metió la palabra fluir, red flag, ¿qué te pasa? ¿por qué dices eso? y tú dices, ¿qué dije mal? O sea, yo ni cuenta me doy de lo que hago mal, porque en realidad no está mal, pero bueno, voy a seguirla conociendo, eh, ella está. Interesado estás. Sí, interesado estoy, como, como ese momento de, de iniciar, de iniciar ahora sí, a conocer. Ya luego vamos viendo. Exacto, vamos a ser buenos amigos, eso está claro, eh, yo le doy muchos buenos consejos, ella a mí, eh, hicimos una buena alianza ahí, de, de, pues sí, como de, de estarnos queriendo de una manera diferente, pero afuera sé que va a ser más complicado, pero lo voy a hacer, ¿por qué? Porque uno, yo se lo, se lo dije, eh, y, y, y digo, aunque sea muy hermético el tema de Hexatlón, de estar allá, uno siempre encuentra la manera de estar informado, claro, de poder hablar de repente, y he tenido la, la, la suerte de repente poder, tener algún contacto ahí con Maki, y aunque ella, ya me dijo como, ya güey, necesito concentrarme más, necesito dejar de pensar en ti, sí, bueno, pero cuando salga ya se le va a acabar eso, claro, pero por, por el momento, ella lo dejó como muy en stand by, como que ella frenó eso, con tal de estar bien en la competencia, y yo dije, bueno, está bien, tú eres la que está viviendo ese momento, yo ya estoy afuera con mil distracciones, con mil trabajo, con miles de entrevistas, de lo que tenga que hacer, entonces, si tú decides, que por el momento hay que pausar esto, bienvenido, entonces, yo lo tomé así, y por un lado creo que está bien, para que ella no esté esperando de mí algo, o yo de ella, ¿me entiendes? Pero aquí afuera ya estás tú conociendo gente, y todo el rollo, como debe ser, o más bien estás, si estás guardándole un poquito de, bueno, vamos viendo. No, no en especial a Maki, pero no estoy yo en búsqueda del amor, ¿me entiendes? Ahí se dio porque estábamos ahí, pero yo tampoco estaba en la búsqueda del amor en Hexatlón, entonces, eso hace que ahorita tampoco estoy en búsqueda, yo estoy con mis amigos, con mi trabajo, con mis cosas, pasándola bien, pasándola bien, sin ninguna persona, sin ninguna niña, soltero 100%, si en ese momento sale Maki, y quiere que nos conozcamos, lo hacemos, si sale y resulta que tiene novio o algo, bien, si resulta y no quiere nada, bien. No, aquí la cosa es cuando regreses tú a Hexatlón, sí, porque seguramente vas a regresar, que ya regresé otra vez, y ahí está otra vez, se vuelve a cruzar adentro, pero no pasa nada, porque tenemos la fiesta en paz, nos llevamos muy bien, entonces, igual puede resurgir algo ahí. Ahora que decía ella de las red flags, yo quiero mucho a mi Maki, pero sé que no es una persona fácil, tú también pudiste haber tenido red flags, o que alguien se acercara contigo, ya güey, no, ahí no, carnal, te estás metiendo con la más complicada. Específicamente, todos, todos me lo dijeron, todos, o sea, si quieres que sea específico, de si hay rojos y azules, todos me lo dijeron, todos. Sí, pues claro, pues es que se conoce mi comadre, como es. Todo se conoce. Y tú dijiste ñenguele, yo voy. Yo dije, yo con ese, con esa creencia que tengo, de no tomar prejuicios, de conocer por mí mismo lo que quiero, y tomar una decisión yo mismo, no lo que me diga la gente que es, yo decidí conocer a Maki, y darme cuenta que sí, efectivamente, nadie se equivoca, es muy complicada, es muy difícil, pero, por otro lado, dije, pero sí quiero estar ahí. Le quiero entrar. Sí, le entramos con todo lo que venga, si surge algún problema, pues lo arreglaré, no soy una persona que haya estado exento de problemas, he estado en miles de problemas, en miles de críticas. Pero fíjate cómo la gente, mira, dice Lulú Torres, Yahweh, tú muy bien, así se debe hablar las cosas. Eso. Char Char, saludos, esperamos que te la hayas pasado súper ahí adentro, Laura Soriano, eres el mejor. Gracias. Dice Yael, Yahweh es un chingón, le pese a quien le pese, el hate es de gente que está aburrida con su vida, y no tiene nada que hacer. Dice Carmen Ortiz, además es guapísimo. Gracias. Mónica Mata, saludos, Yahweh, gracias por ser azul y defender al color al cien. el mejor. Dice, Yame, Yahweh, estás chulote, Yahweh es el mejor, te queremos de regreso, dice Maribel Pérez. Esos son los comentarios que valen. Lulú, Yahweh, por eso Maki se fijó en ti. Eso, cómo no. Oye, luego dice por acá, algo muy cierto que dices, un mes que dura, un reality, se te ve, pero el año tiene otros 11 meses, así que, creo que sí eres otro rollo, en muy buen plan. Mira, ahí está la banda chida, ¿no? Hay gente que sí, hay gente que no quiere ver, ¿no? Y hay gente que sí dice, a ver, vamos a dar esa oportunidad, de que Yahweh dice que tiene otras facetas, vamos a conocerlo también. Todos han tenido sus fiestas, todos se han emborrachado alguna vez. no más que tú, pues te pusieron cámaras, pero es... Me pusieron cámaras y era mi trabajo, ¿me entiendes? Durante 10 años. Yo no sé qué estaría haciendo, a lo mejor, muy probablemente no estaría ni en Hexatlón, ni en las peleas, ni en el otro reality que también terminé ahorita, que también era como deportivo, sin haber pasado antes por la televisión, ¿no? Entonces, yo creo que cada etapa tiene lo suyo y tiene un porqué, y me gusta mucho haber estado en cada una de ellas. Oye, pues yo te agradezco muchísimo que hayas estado con nosotros. Gracias. ¿Quieres que dé su WhatsApp aquí? Ah, yo dije, yo, 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 le está pidiendo el WhatsApp aquí, yo tengo comentarios acá. Espérate. Ah, bueno, es que esto es muy importante lo que les tengo que decir, porque si les gustan los realities, muchachos, participen en los castings de la Isla y de Survivor México, 22, 23 y 24 de enero en Veracruz, 26, 27 y 28 de enero en Ciudad de México. Pueden registrarse entrando a la app de TV Azteca en vivo o bien en la página TVAzteca.com. Así que, ahí para que entren y sean alguien como Yahweh que triunfa en los reality shows del mundo y de México. ¿Cómo no? Como dice Márquez. Oye, pues yo, yo, yo te agradezco mucho que, que hayas venido mi hermano, esperamos que sea la primera, pero no la última, que puedas venir seguido. Y pues ahí, ¿quién es tu gallo? ¿Quién quieres que gane el exatlón? La bestia, la bestia. ¿Sí? ¿De plano? Sí, bestia va para ganador, para campeón 2024 de exatlón. Obviamente un azul. ¿Y a ti te vemos en la próxima temporada? ¿Sí o qué? A ver, por mí, ya, yo ya estoy ahí alistando los tenis, ya estoy puesto para, para practicar y todo desde ya, nada más, es cuestión de que el señor Rosique me llame y yo estoy puesto en el avión. Y que también el Mr. Alien, Mr. Lemon, ya lo escucharon, ahí está listo. Señorones, estoy listo. Está listísimo para poder estar ahí. Oye, bien Rosique, ¿no? Sí, no. Buen tipazo, ¿no? Tipazo, tipazo. Gracias, Yahui. Gracias, chiquen, gracias a toda la gente, a la familia azul, un beso, un abrazo y a toda la familia roja y azul de exatlón, se les quiere mucho. Yo soy el chique, nos vemos la próxima semana, de lo que uno se entera, gente famosa que da la nota, ahí se ven. Adiós. ¡Vámonos! 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 Gracias por ver el video